De pronto actúas con el que fuera real. ¿Te preparas? ¡Espera, espera! ¡Tengo tiempo! ¡Se ha hecho el chico! ¿Cuál es que esto? ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Cilo! ¡Abrante! ¡Vámonos! ¡Abrante! ¡Abrante! ¡Escúchame! ¡Soy aquí! ¡Escúchame, cielo! ¡Escúchame! ¡Soy yo! ¡Escúchame! ¡Cálmate, soy Richard! ¡Cálmate, soy tu esposo, Richard! ¡Debe irmejor y despedirme! ¡Por favor! ¡Me está bien, su granja! ¡No! ¡Qué vas a ver! ¡Soy tu esposo! 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 ¿Y el pequeño? ¡Estable por ahora! ¡Pero no sabremos nada durante varias horas! ¿Querías saber antes de irme? Sí, claro No la dejarías si pudiera el cupo Lo haría, pero unos compañeros trabajan al doble para cubrir mis turnos Y estamos en medio de un estudio clínico ahora y... ¿Cómo entiendes lo que digo? ¿Qué haces? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál plan? ¿Tu plan? Se vuelve nuestro plan, sea lo que sea, necesito saberlo ¿Tranos un homicidio? ¿Un ataque nuclear? Está bien, yo te apoyo, debes tener una buena razón, pero solo avísame ¿Estás asustándome? Creo que aún puede ser cambiándome ¿Tú lo viste? No ¿Alguien más lo vio? No ¿Él hizo algo y lo vio? No ¿Entonces cómo sabes? No lo sé, no lo sé, solo... Lo sé Cristina, ¿sabes qué? Me comporto como una loca Estoy loca, ¿sí? Esto es... Esto es... Esto es... Esto es loca, la verdad Es un momento difícil y yo lo estoy convirtiendo en el... Estoy... 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 Estoy mal Te entiendo Pero no creo que él te esté engañando, yo sé que sí Julio tiene una amiga Porque es bonita Algo... Merita muy... Tatoada por el gusto, pero... Bonita Acuesta que te gusta de su amor Por última vez, no necesito una novia ¿Quién dijo algo sobre una novia? Una cita doble Ayúdame a no ser una alteración Tentado En verdad Pero no Pero necesitas hacer algo, amigo Le estás haciendo daño a ti mismo Yo voy a tener un problema ¿Entiendes? Ahora no quiero No puedo ¿Cómo es que no? No estamos largas Sigues amando a Alexi Hasta mañana Y en sí, en los que eres de abuelo Al menos con las causas, permita estar que es donde estás Y los pacientes que dicen cuando ya han tenido suficiente No sé cómo no realmente lo soportan No sé cómo ustedes lo soportan Tienes aquí Jolín Lugano, 565 gramos en una serie Ahora tiene 12 años Ahora, ¿sabes? Eh... La ingeniería Lugano, 500 gramos en una serie Tiene 12 años Tocana completa Y ella, Ana Slavia Yo le dije, parecía un cáncer en una ciudad Su papá llamó uno de los primeros pasos Toma, Ana Slavia Como te quieras Podemos buscar el consejo de notos ¿Así está conmigo? ¿Vas a ver? Sí, lo que hablamos de consejeros de conciencia ¿Ya quiero? ¿Y eso? ¿Así? ¿Así es? ¿Listo? Hola Hola No, no, no... ¿Sabes? 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 La ingeniería Lugano, 665 gramos en una serie Sí, a mí Yo he visto otra bolita de solas En el mundo Vengo en el mundo Vengo en el camino El camino No yo En el camino Y en el camino Pero a lo final la decisión siempre es nuestra Dejando Sí Está bien Gracias Sabes Y y cuando estoy en la cima de esa zona, con la espalda con la gente Y ya está. Y ya está.